Bueno, Cristian, contanos cómo nace esta disciplina. Bueno, esta disciplina nace en Tailandia, con lo que es la parte del Muay Boram, después que lo hacían como parte de defensa, lo hicieron en la parte de deporte, que sería el Muay Thai, que se hizo de la cuna del Muay Thai, de allá de lo que sería la parte de Tailandia, para hacerlo en la parte competitiva. Y después fue pasado acá lo que es la parte de Argentina, que nosotros empezamos mucho con la parte de Kid Boxing, y esto lo trajo Cristian Bosch, y nos inculcó lo que es la parte de la cultura, que cuando viajó allá, estuvo peleando allá, entonces nosotros pertenecemos a ese dojo, y bueno, fue fundado desde ya hace, acá en Rosario, yo tengo la escuela hace más o menos 14 años, empecé en zona sur, y bueno, nos pasamos hace poquito acá en el centro, debe hacer hace más o menos un año que arrancamos acá, y bueno, estamos tratando de que los chicos vayan entendiendo un poquito lo que es la parte de la disciplina, la parte del respeto, de cómo se lleva la parte de la competencia, no está muy metido en lo que es acá, en lo que es Argentina, ni en Rosario, pero de a poquito se está liberando un poco más. En la jerga se dice, y de hecho cuando ingresamos acá al gimnasio, sangre, sudor y lágrimas, ¿cómo se relaciona con esta disciplina, esa frase? Bueno, esa frase es relacionada por el tema del esfuerzo que hacen los chicos, a llegar al sueño que tienen, sangre por el hecho de que generalmente en algún momento del entrenamiento, o competencia, mejor dicho, más llevado a la competencia, a veces sangramos y realmente es parte de esto, de también decir, bueno, voy un pasito más para adelante o me quedo. Lágrimas porque muchas veces nosotros nos pasan un montón de cosas, tenemos un montón de emociones, y el deporte también nos hace formar el carácter para poder seguir adelante, y dominar todas esas emociones. Entonces muchas veces tenemos las emociones muy fuertes y llegamos a... Es más, tengo varios chicos que vienen a entrenar y están entrenando el palo, y están llorando y me acerco, che, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Y hacen una más, y hacen una más. Entonces como que los lleva a superarse cada día más, y por eso la frase sangre, sudor y lágrimas, porque siempre que, ponele, entrenamos, siempre entrenamos dejando todo. Es eso que le digo a los chicos, que es la manera de superarse. ¿Cuál es el potencial que ves acá en Rosario? Se ve que hay bastantes personas, que hay mucha gente entrenando aquí en el gimnasio, de aquí en el futuro, que sea por lo menos un poco más reconocido, más conocido. Mirá, sinceramente cuando los chicos empezaron a conocer bien lo que es este deporte, tenemos un potencial enorme. Los chicos tienen mucho desarrollo en lo que es la parte de la competencia, les gusta mucho, y bueno, mediante eso nosotros venimos creciendo un montón, formándolo más por el lado del deporte, que entiendan que es un deporte, que no es otra cosa, que no tenés un rival adelante, que más que nada las superaciones de uno mismo, y tratar de hacer cada vez mejor las cosas. Entonces eso es lo que inculcamos nosotros acá en lo que es la parte del gimnasio, para que los chicos puedan desarrollarse mejor, y mediante eso los chicos están teniendo un mejor desarrollo, y realmente hoy en día se está viendo un montón lo que es la parte del Muay Thai. Para quien quiera venir a practicar, no es necesario tener experiencia previa, se llega acá, se dan los primeros pasos, ¿cómo es? ¿Es simple? ¿Y cuántos alumnos tenés en este momento? Bueno, vamos a empezar. Tengo alrededor de 160, 170 alumnos, la mayoría empezaron de cero, y muchos vinieron de otras disciplinas, o sea, de otro deporte. Tengo muchos chicos jugadores de básquet, tengo muchos chicos jugadores de fútbol, tengo chicas bailadoras, que hicieron danza, mejor dicho, y empezaron prácticamente de cero. La idea acá es que arranquen de esa manera, para generar un poquito de confianza en uno mismo, aprender también a defenderse, y de esa manera uno se anima a competir. Pero siempre generalmente de cero, paso a paso, que es lo fundamental y lo que yo inculco mucho acá, que no es necesario venir a pegarte y nada por el estilo, sino venir a hacer la disciplina, a entrenar, aprender a defenderse, y después mediante esos pasos uno va decidiendo al siguiente paso.